Música Mi negocio se llama Pala 506 Nos dedicamos a hacer todo tipo de mobiliario comercial y para hogar A base de madera reciclada Más del 95% de la madera que utilizamos tratamos de que sea madera reutilizada La mayoría de las cosas que hacemos, la materia prima proviene de pallets Y Pala Art nace en México en realidad Hace casi tres años estuve trabajando allá en lo mismo Y estuve allá unos meses Cuando volví acá, volví con la idea de hacer lo mismo acá Y ya tenemos como un año y medio de haber empezado este proyecto La carpintería ecológica para mí es parte de no solo conciencia, ¿verdad? De social y ambiental Si no es algo muy lindo El poder tomar una tarima y transformarla en un mueble, en una silla, en una cama Y darle una segunda utilidad Ver la reacción de la gente también cuando te dicen Pero esto no puede ser de tarimas Esto no es lo que yo conozco como un pallet, ¿verdad? Y poder crear cosas es gratificante Ver la aceptación de la gente Y poder hacer algo con algo que ya es llamado un desecho O contaminación visual en una acera, en una calle La madera que se utiliza para pallet Tiene que ser madera de muy alta calidad Debido a que va a ser utilizada para transportar cosas valiosas En algunos casos de un continente a otro Entonces, hay certificaciones internacionales para la madera Que obligan a los países A que la madera que se está utilizando Sea madera certificada No venga de un bosque primario En la mayoría de los casos Vienen con pruebas térmicas Que hacen que la madera resista temperaturas También, en algunos casos Es madera que tiene pruebas de resistencia En su material Que resiste más de 1.750 libras de presión El proceso de diseño del mueble A base de madera pallet Es muy variado En realidad Se pueden hacer camas estilo japonés Estantes de vino Acabados vintage, full color Añejados Casi lo mismo que se encuentra Con cualquier otro tipo de madera Con la variación de que En la mayoría de los casos Hay que adaptar Las medidas que ya trae la madera A ese tipo de trabajos ¿Verdad? O sea, por ahí hay un Un ingrediente interesante Que es Poder Tomar lo que tenés Y hacer lo que la gente te está pidiendo ¿Verdad? Manteniendo la misma base de construcción Que sea sólido Que sea resistente Que se vea bien En mi caso Mantengo una tendencia pallet Porque a la gente le gusta Que se vea Que es madera reutilizada Pero en algunos casos Transformamos completamente la madera Y le damos una apariencia Pues muy fina a la madera La verdad también Es algo con lo que se puede jugar Y es realizado La madera es cara Entonces Los muebles de madera Generalmente son caros El usar El usar madera reutilizada Permite Que haya una reducción en el costo ¿Verdad? Teniendo una materia prima Que no es tan cara Y tiene las mismas cualidades Entonces el beneficio Con relación A El resto de muebles De madera Es bastante Si hablamos de precio Las personas también Muchas veces vienen con la idea De que es lo que quieren ¿Verdad? Entonces tratamos de darle forma A su idea Y personalizar Que Que en todo caso Eso A veces no es tan accesible Con el pallet se puede No creo que realmente Yo pueda obtener beneficio Sino Beneficio a alguien Y Yo pues quiero Visualizar Mi negocio A futuro Pues con Con mayor conciencia ¿Verdad? Y Hoy día Estamos probando En tintes Completamente vegetales Producidos por nosotros ¿Verdad? Entonces ya eso nos está Direccionando A mayor sostenibilidad Este El hecho de no usar Pues pinturas O tintes A base de solventes Resinas Cargadas De Elementos Químicos Perjudiciales Y cancerígenos Entonces El hecho de estar Experimentando ¿Verdad? Seguir indagando En esto Y nos está Especializando ¿Verdad? Y Yo creo que vamos Camino a eso Y Y eso es Lo que tenemos Para dar ¡Gracias!